La estación Alcalá no es muy conocida. La estación de 40 metros suele confundirse entre casas al encontrarse dividida entre 6 viviendas. En la sala de espera central también se construyó un pequeño apartamento. La bodega de 30 metros está particionada al menos en dos pedazos. Sin embargo, es la más intacta casi original. Su interior tiene divisiones de hogar. Los maderos del tejado se conservan. El techo fue reemplazado. Muy cerca también se encuentra a su túnel poco documentado. Casi 97 años de existencia. Fuerte y duradero, como en sus viejos tiempos. Por estar abandonado se llena de escombros con el paso de los años. ¿Qué tanto sabías tú de estas obras? 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 Gracias.